Alegre de vida Alegre de vida Mi compa se estima Tiene varios ranchos Allá por la silla Me gusta lo bueno Para eso trabaja De día o de noche Nunca se raja Gente viene al tiro Esperando la merca Pa' después brincar en la Los cueritos de rana Llegan por costales La gente pregunta Pues cómo le hacen Ya saben que el compa Está bien Con los grandes Ayuda a la gente Sin nada quitarles Tiene buen estilo No molesta a nadie Es muy elegante Cuando se enfiesta Toma bucanas Cerveza y todo Lo que se ocupa Y luego dice Se cierran las puertas Es la ciudad La canción que ya le cayeron Fue por un pitazo De algún traicionero Se peló mi compa Conoce el terreno Y todas las brechas Amar tu familia La lleva en la sangre Les comparte todo Lo que Dios le mande Amigos muy fieles Cuidando la espalda Hermanos sinceros De plena confianza Respeto pa'l viejo Le dan la importancia Pues se lo merece Que toque la banda También los mariachis Corteños cantantes Porque le llamaron Ya llegó otro viaje Hay que festejarlo Gracias por ver el video